Te casas con el amor de tu vida. ¿Le invitarías a ellas? No, porque si no... Porque si... A ver... ¿Cuál es tu relación actual con las tres? ¿Amistad o no? En especial con Dora. Eh... Relación. Eh... O sea, ¿cómo están? Porque en algunos... No hay una... No hay... Programas de faranuladora, lo dicho. No, no hay conexión, no hay conversación. ¿No hay chats? No hay nada. No, no hay nada. Pero tampoco hay... Discordia. Discordia, ni hay... ¿Cómo sé? ¿Cómo te lo puedo decir? No hay... No hay nada malo. Simplemente no hay nada. O sea, no hay nada malo. ¿No hay comunicación? No hay comunicación, no hay escritos, no hay nada. Si nos topamos en algún lugar, nos topamos, no hay... ¿Se saludan cuando se encuentran en algún lugar? Si tú llegas a algún lugar, obviamente saludo, pero no es que la saludo. O sea, es como que... Buenas o toca o... No me lo he topado realmente, pero... Pero no hay ese tipo de... ¿Por qué? De cosas feas, como que... Ay, que... Que yo sí he visto en otras personas que llegan y se ponen a estar lanzando en directo. Que si llega una persona... Si llega alguien, tú sales y cosas así, ¿no? No, no, no. No hay eso. Actuar normal. Actuar normal. No. Pero si hay distanciamiento. Eso sería distanciamiento. Eso es distanciamiento. Un distanciamiento... ¿Pero por qué ese cambio de que un día ahora eran las mejores amigas y ahora hay distanciamiento? Porque así se dio. Solo Dios sabe. Así se dio. No, no. Como te dijo, no fue nada grave. No fue algo de guau, de que la gente piense, ¿no? O sea, no fue... Ni siquiera es que yo me pongo a pensar o me pongo a hablar aquí. No, o llega o tu etuerzo ese tipo de cosas, nada. Eso no va... Si hoy te casas con el amor de tu vida, hoy te casas con el amor de tu vida, ¿le invitarías a ellas? No, porque si no... A ver, no porque no tenemos ya esa conexión ahora. O sea, no tenemos lo que había antes, ¿me entiendes? Hay un distanciamiento. Simplemente cada cual vive su vida y punto. ¿No las invitarías? Eso. No. O sea, si me hablara con ellas, obvio, sí. Claro. Pero imagínate. Imagínate cómo llega la invitación. ¿Qué viste que es loco? Me llega la invitación que se va a casar y ya soy que está loco. No, pues es como que raro, pues imagínate. Claro. Es raro, sería raro. Eso invitas a personas que estén dentro de tu círculo. Pero eso no significa que haya ni odio, ni rencor, ni nada, ese tipo de cosas. Nada, nada. Yo creo que cada una está concentrada. Pero yo estoy concentrada en hacer mis cosas ahora y ahí estoy dando el tú. No, nada de pensamientos... Desgastantes o estar, ¿no? Ningún tipo de... ¿Te sientes bien o mal con eso? De comportamiento. Me siento bien porque no estoy haciendo daño a nadie. O sea, sería mal si yo me sentara aquí en esta entrevista y comenzara a hablar tonteras de ellas. Además en la vida lo haría, o sea, no lo haría porque sería como que ahí me sentiría mal. Pero te digo la verdad, o sea, no hay una conexión, no hay un distanciamiento y es la verdad. No hay nada más que eso. Nada más. Tengo la siguiente pregunta. ¿Ha salido alguna vez por error o vacile con un hombre casado?